Hola, mira, estaba hablando de propaganda del proceso de la consulta, ¿entiendes en catalán? ¿en castellano sí? Sí, no, pues que estamos repartiendo publicidad del proceso de consulta que vamos a hacer el 9 de noviembre, has oído hablar, ¿no?, que vamos a hacer una consulta el 9 de noviembre, un referente autónomo, esto un poquito lo explicamos, para que todos los que vivimos en Cataluña podamos decidir si queremos ser un país independiente o no. Ya está, te lo dejo para ti, para que lo veas, y si estás de acuerdo, pues ya sabes, el 9 de noviembre vamos a votar que sí a la independencia. ¿Dónde eres tú? Ah, Dominicana, muy bien. Bueno, ¿va bien el negocio? ¿Sí? ¿Viene gente? ¿Viene mucha gente? Muy bien, venga, buena tarde.